hola perricornios, como estan? un dia mas a mi canal les traigo varios varias cositas porque voy a enseñar que hay en mi mochila que estan en una de mis retenes encima de mi gaveteros mi coleccion de bolsos y imitando like no se si lo haga pero casi que vamos a estar utilizando likes asi que sin mas triangulos vamos a empezar una mas vamos a empezar con que hay en mi carro hay en mi mochila porque no quiero usarla asi que hay en mi mochila esta mega caja oh my god yo voy a hacer un video para lograr para guardar todas mis cuentas de mi coleccion de fundas me casi una idea pero para esto tendria que hacerle un poquito porque asi si consigo fundas grandes o fundas pequeñas pero justamente es la que tengo puesta ahora las de video me encanta esta funda la amo porque protege mucho esta grabando desde que hora? esta grabando a las 8 y 27 ok voy a mostrarles a las 8 y 27 8 y 27 esta esta es las y 27 y 27 vamos a ver que hay dentro oh my god que hay dentro 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 bueno en el primer cojito tengo 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 eso tengo bastantes cositas que hay dentro 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 también tengo tipos de gomitos, son como diferentes, son como así, en ese estilo tengo dos maméis, dos verdes, así mismo, en blancas una rosita, tengo amarilla, otra amarilla, pucia, rosa, azul, acá tengo casi todos los colores, entonces son gomitos, todo eso, también tengo estos de maquillaje, que son sombreras super claras, tengo este azul, esta crema y este blanco, pero no sé de qué marco es, no sé me gusta, y también tengo la funda, termo de esta, que es doble, que no las he usado nada, porque sabes que siempre uso mi pocket socket, pero hoy no las estoy utilizando, me encanta este poquito, como de una maquillada, me encanta, y que yo voy a poner esto de acá, vamos a seguir con la cajonera de abajo, bueno, acá tengo mi bolsita, que es la agoguita más, ahora te voy a mostrar un poquito más detallada, bueno, al fin y al cabo, esto es un poquito para mostrarlo más detallado, para saber hoy, pero este video es lo más que más que sea, bueno, ya vamos a ver para acá, vemos más, para sobre todo dos lados, para hacerlo hasta la gente, pero aquí no hay nada, así que, cada vez hay esa deslizante, hay deslizante y vamos a ver que hay dentro oh my god oh my god no sé lo que siempre digo oh my god pero no tengo gente que ya tengo este reloj que no sirve tengo este reloj que ya no sirve tengo bolsera tengo bolsera tipo de mariposas yo tengo en este estilo que me quieres escribir pero por favor vamos un rato por favor bueno tengo una bomba de roflada tengo esta bomba de roflada bueno tengo tres acopuntas de estos sí, con Maggie y con mami sí, con Maggie y con mami bueno, eh, yo estoy cortita yo no quiero saber si encuentro el otro yo no tengo este barquito de dentro porque tengo tipo de estos con los cuales te parece un pecho ¿qué es? te digo que no te digo que no te digo que no y no, no, no te digo que no y no, no te digo que es una mano y culpa ¡Opa! Tengo que ir a gusto de los colores. Estamos muy con el colores. Pero si tienes que ponerle que ir a los colores, ¿verdad? Que espalzarnos de un peñito lleno. ¡No! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 como caí en mi muñeco porque tengo un poquito de desordenado entonces lo voy a hacer otro día así que vamos a dejar esta parte hasta aquí y luego vamos a seguir con la parte así que se puede saber en esta parte en el video de suscribiros, hay abajitos y les voy a hacer este video aquí para las notificaciones para cada que veis que yo subo un video o se da la notificación ¡Nicol si no video! ¡Nicol si no video! ¡Nicol si no video! ¡Bam! ¡Ay que tontito esta Nicol esta ahí! no se sabe lo que es esta Nicol esta tontita esta tonta porque ha dicho eso dos veces ya así que es una tonta y una... que ahora que yo no soy así ¡Aleluya! 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 ¡Ufff! ¡Madre mía! ¿Cómo están esos dos Nicol... Nicoles? ¡Están súper locas! ¡Madre de la cabeza! ¡Es que estoy mal de la cabeza! ¡Está! ¡Y no la puedo controlar! ¡Y a Katie nada le interesa! ¡Está! ¡Está! ¡Es que dejaremos la cómpica de la original! ¡Oh madre mía! ¡Como están esos tres Nicol lovers! ¡Como están! ¡Como están! ¡Como están! ¡Bueno! Justamente voy a dejar compartir la canción de Katie Angel ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ahora sí le pasa la locura? ¡Bueno! ¡Acá es la canción que les prometí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! lo siento pero no sé si puede grabar el video de Parachi justamente ahora porque siempre me alegra mucho este video y no quiero esto sí, vamos a finalizar acá con la canción de que iría año porque ya lleva 18 minutos y 20, 20, 30 segundos así que lo siento ahora sí, así que vamos a ir con la canción